En nombre de mi acaba de la Alianza Verde y en el mío personal, quiero lamentar el bochornoso espectáculo que ha hecho alguien que tiene la calidad de expresidente de la República el día de hoy. El entonces presidente de la República, el hoy senador, el siempre ciudadano, no ha logrado todavía a esta altura de su vida distinguir entre un debate democrático y un monólogo autoritario. En este mes y medio hemos hecho varios debates en este recinto. En todos, por elemental cortesía personal, por reglamentación de este Congreso, por respeto con los ciudadanos de Colombia que nos eligen aquí, hemos ejercido todos el derecho de hablar, de escuchar y de controvertir, que son los tres derechos fundamentales de cualquier debate. Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental, venir, escuchar, responder y controvertir. ¿Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto? Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. Qué vergüenza para los colombianos, qué vergüenza para este recinto. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo es como negar los vínculos con el terrorismo y el secuestro. Por favor, siguen el uso de la palabra. Usted también tiene derecho al uso de la palabra. Sigue en el uso de la palabra la senadora Claudia López. No se puede torpedear el transcurso del debate usando ese tipo de mecanismos. Hemos dado plenas garantías a todos aquellos que están interviniendo. Y quiero pedirle que le demos la garantía también a la senadora Claudia López. Yo entiendo que al Centro Democrático le cuesta mucho trabajo aceptar la libertad de expresión. Pero ya que están en este recinto, tendrán que aceptarla. Y continúo con mi intervención. Disculpe, senador Rangel, ¿cuál es su moción de orden? Muchas gracias, señor presidente. Que sea moción de orden. Por supuesto, es que usted ha leído el reglamento en donde se establece que los senadores estamos obligados a usar un lenguaje adecuado. Y todos nos avenimos a eso y a respetar a las personas. La senadora Claudia López está hablando de canzanguijuelas y alcantarillas. Me parece que ese no es un lenguaje adecuado para referirse a ningún senador de los que están aquí presentes o de los que se hayan salido. Muchas gracias. Siga en el uso de la palabra la senadora Claudia López. Reitero mi metáfora. Huir por los pasillos del Congreso para evadir un debate es un espectáculo lamentable, que es solo comparable metafóricamente como el de una zanquijuela huyendo por una alcantarilla. A eso no vinimos aquí. Vinimos a poner la cara. A responder con argumentos. A escuchar. Así al señor Álvaro Uribe le cuesta tanto trabajo escuchar y solo sepa escuchar su dulce voz. Y le parezca que eso es debatir. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenko con las FARC y el terrorismo. Es tapar el sol con un dedo. Hay evidencia judicial. Hay evidencia histórica. Lo que no ha habido, señores congresistas y colombianos, es un juez independiente que pueda valorar eso. ¿Y cómo nos sirve este debate para ilustrar por qué la Alianza Verde se opone a que a los altos funcionarios y a los altos magistrados, incluso a los expresidentes, se les ofrezca solamente un juzgamiento político, que no es sino este bochorno que hemos visto hoy, que no conduce a ninguna claridad, para que no se repita esto con magistrados y altos funcionarios? Un bochorno en el que todo se queda en debate político, señor ministro del Interior. Por eso es que defendemos un tribunal de aforados que juzgue en derecho y no con estas triquiñuelas y vergüenzas políticas a los altos funcionarios del Estado. Por eso es importante un tribunal de aforados independientes, para que nadie, nadie en este país, sienta que no tiene ley, que puede evadirla sistemáticamente con total impunidad y que nada pasará, porque una cosa mal llamada fuero le concede impunidad. Muchos colombianos, y yo lamento ese espectáculo en el que la defensa de Álvaro Uribe sea coger un poco del barro que lo embadurna y tirárselo a los demás a ver si los unta. Baja estrategia de la defensa, que no hace más que evidenciar el barro que lo enloda, por las múltiples evidencias y pruebas que existen en su contra. Esa estrategia no la necesita este país, ni de las farcas y a los paras, ni de los parapolíticos como Álvaro Uribe contra los demás, ni de los que han estado vinculados a los procesos 8000, ni de los que están en la farpolítica, ni de los que están en la parapolítica. Lo que este país espera, señores congresistas y colombianos, es que tengamos la capacidad de crear un marco jurídico para la paz que procese esas informaciones, que procese esas denuncias, que concluya en algo distinto de un bochorno de espectáculo en este Congreso. Y quiero dejar una propuesta para la reflexión desde ya. Si de verdad queremos paz, si de verdad queremos reconciliación, no solo tendremos que desmovilizar a las FARC y el ELN y someterlas ante un proceso judicial, también tendremos que recoger a quienes hoy gozan de impunidad por el paramilitarismo y la parapolítica y someterlos al mismo tribunal. Aquí el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe, pero eso sí que entreguemos al señor Álvaro Uribe en grilletes a una corte. Y el señor Álvaro Uribe pretende que odiamos sus vínculos con el paramilitarismo, pero que eso sí colguemos en la plaza de Bolívar al señor Timochenko. A ninguno le podremos dar gusto, si lo que queremos es paz. Es que acordemos un mismo estándar de justicia transicional, un mismo tribunal de justicia transicional, que procese a los parapolíticos impunes como Álvaro Uribe y procese a los terroristas de las FARC, que procese a los aliados de la parapolítica y procese a los aliados de la FARC política. Porque no vamos a resolver este conflicto, ni en lo histórico ni en lo penal, concluyendo que aquí hubo unos muertos buenos y unos muertos malos, unos aliados políticos del narcotráfico buenos y unos aliados políticos del narcotráfico malos. Todos tendrán que responder en igualdad de condiciones, con un mismo rasero de justicia transicional, para que este país pueda terminar de la paz. Culmino diciendo, señor presidente, y le agradezco el minuto que me concedió. Muchos políticos fueron beneficiarios del narcoparamilitarismo en Colombia. El 35% de los miembros de este Congreso, más de ocho gobernadores, decenas de concejales, decenas de alcaldes, solo un colombiano coronó la presidencia de Colombia con el apoyo del narcoparamilitarismo. Solo uno, y se llama Álvaro Uribe. Y por más que grite, y corra, y enlode, y se escude, y huya, nunca podrá evadir esa responsabilidad, ni en lo político, ni en lo penal. Porque este país va a tener que enseñarle a los que se creen dioses, que no son más que seres terrenales. Muchas gracias.